Por causa de tu amor cristiana Siempre amara la enfermería Y yo te desiguré cama Y me quemaron suelo de colores Y me sacaron la radio tranquila Y me diagnosticaron mal de amores Aler mi corazón como la niga Oye y me chequea el alma Con rayos ven y cirugía Y entre la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay nena mira un barrio patente Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Se me ha subido la vida y ruina Ay me sube la vida y ruina Ay me sube la vida y ruina Cuando te miro y no me mira Ay cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor como insulina 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 Y no lo quita la aspirina Y no me symmetryon Yo lo llamin Yo lo llamin Y no me sufren Yo lo llamin Yo lo llamin Y no meเคo Es un amor como insulina Yo lo llamin Yo lo llamin Ay tú heroes Y se trae a los policías Y se te han ido al ancho Y se te han ido al ancho Y se te han ido al ancho Y se te han ido a bajarte Te te haré que una vez más Déjame enseñarte como se confunde el remodal Eres todo para mí Y no te quieran perder Es que tú no ves que vas a enloquecer Veinticinco horas al día Mira, mira Ocho días a la semana Si te dan la gana Veinticinco horas al día Mira, mira Ocho días a la... Si te dan la gana Un fracaso en esta vida No te puedes perder Eres todo lo que rompe Busca en una mujer Un cuento que haré en mí Y de nuevo florecer Para que el piso No daré en mi nombre Para que el piso Esc Nobel Gracias por ver el video